Hola, mi nombre es Abel Mireles, soy saxofonista, originario de Ciudad Paré, Chihuahua, me encuentro en la ciudad de Nueva York. Estoy a punto de dirigir una de las Big Bands de Jazz House Kids, un non-profit de aquí del área de Nueva York, en uno de los clubes más prestigiados del mundo, Jazz at Lincoln Center, el This East. ¡Gracias!